Un cafecito en la mañana, el sol por mi ventana Hoy quiero echarle ganas, así somos todos en nuestro país Quiero ver tu sonrisa cada día como hoy Cuando descubro que hay motivos, que por ti todo es mejor Somos lo que querés, esfuerzo y corazón Cada día, cada día, hoy por ti todo es mejor Somos, somos Lo que queremos Somos, somos Ay, 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 lo que queremos Somos Lo que queremos